Durante los últimos días, los automovilistas y ciudadanía en general se han sorprendido por la disminución de casi un peso en el litro de gasolina. Se espera que por lo menos siga a la baja en lo que se regularizan los problemas del petróleo a nivel mundial. Los precios oscilan entre los 17 y 18 pesos, un hecho que no ocurría desde hace aproximadamente un año y medio o dos. Miles aprovecharon para llenar sus tanques, previendo que la decisión sea temporal. La disminución en el precio de la gasolina se da como efecto de la baja en el precio internacional de petróleo, el cual se deriva del actual conflicto entre Arabia Saudita y Rusia. Así lo manifestaron empresarios gasolineros de la región, quienes fueron consultados. Mayor información en la Opinión de Poza Rica.